Más de 120 años se ha preservado la tradición que cada Viernes Santo implica recorrer las principales calles de la delegación Villa de Pozos, como una de las actividades más importantes en el Estado. La procesión de los Cristos, un acto de devoción por el que familias se desplazan con cientos de imágenes de Cristo crucificado, en andas o cargadas en sus brazos, cual ameritó que se le denomine Patrimonio Cultural Municipal. Esta actividad pareciera alimentar la fe, con la población lista para venerar a Cristo, sea al conformar el contingente o desde algún espacio en la vía pública como espectadora. Al respecto se habló de parte de la familia Rocha Duarte. Son costumbres que ya tienen mucho tiempo y es que de generación a generación se va pasando por familia y así se va, se va transcurriendo el tiempo en cada año, cada año para estar en la procesión. Es la fe que uno tiene, le pide de acuerdo a las necesidades que tiene y gracias a Dios sí es, sí nos ha hecho muchos milagros. De boca en boca se ha informado que la arraigada procesión comenzó con menos de una decena de cristos, los cuales son invaluables. Han pasado de generación en generación y se les elaboró con distinto material, como se relató desde la familia Duarte. Es herencia de la familia desde mi abuelito y a ellos se lo heredaron de los cristos principales de aquí. Hasta donde tenemos entendido es una pasta de caña muy fina, de hecho es muy delicado su material. A él ya no podemos moverlo de la cruz por lo mismo. La importancia de participar en la procesión de los cristos se inculca a nuevas generaciones. Pues te mueve, te mueve la fe, ¿no? Y cuando ves que él ayuda a alguien de la familia, alguna petición que tenga, es un milagro muy bonito. Muchas familias que avanzaron con ellos portaban fotografías, cada una con su historia, también con nuevas peticiones y gratitud por los milagros concedidos, ya con un ser amado que desde el cielo observa. Él era, se nos acaba de ir el familiar, entonces él era de los primeros que venía al recorrido, pues lamentablemente ya se fue su alma, ¿verdad? Donde debe de estar y quisimos hacerle un homenaje, ahora acompañándonos en este año de esa forma. ¡Gracias!